Hemos salido de un año muy productivo, el 2021, donde hemos aprobado la ley de agua, donde también se hicieron temas importantes como la no prescriptibilidad de los delitos de corrupción. Creo que son demandas que los salvadoreños han exigido por años, pero también se nos vienen temas importantes para este 2022. Nos estamos comprometiendo a trabajar una ley de pensiones justas para la gran mayoría de los trabajadores. Creo que es una de las grandes demandas, fue uno de los grandes compromisos que todos, como bancada, como en aquel momento candidatos, nos comprometimos a hacerlo, y se los vamos a cumplir a los salvadoreños. No puede ser que la gran mayoría de los salvadoreños se jubilen y tengan unas pensiones de hambre como las que se dan ahora. No puede ser que los años, que deberían ser los años dorados de los salvadoreños, yo lo digo en tono de broma, pero es una realidad triste, sean los años socados de esta gente, que no puedan comprar sus medicinas, que no puedan cumplir con sus compromisos de casa, de manutención, cuando deberían ser que al final estén recogiendo todo lo que ellos han trabajado, lo deberían estar recogiendo en estos dos años. Vienen también temas importantes como el de la justicia financiera. Vamos a seguir con nuestro tercer acto de justicia financiera, con el tema de, ya vimos el tema de DICOM, de que muchos salvadoreños no tenían acceso justo a sus historiales crediticios. Ya vimos el tema de la regulación de las tarjetas, de las membresías, membresías, abajo de los 2 mil dólares, que se les cobraban estas membresías de manera injusta a los salvadoreños. Y el tercer acto es que vamos a regularizar la usura. El 70% de la población, que es la población que no puede acceder al sistema bancario, porque es un sistema excluyente, recurre a estos usureros. Y estos usureros hacen cobros, pero con unas tasas increíbles de hasta el 2 mil por ciento anual, y esto ya no puede seguir así. Nosotros siempre como bancada vamos a seguir trabajando de cara a los salvadoreños y vamos a regularizar la usura para que ya no se den estos abusos, aunque te digo, es un sector difícil que no ha sido nunca tratado de ser normado en todos estos años, nosotros sí lo vamos a hacer, y le prometemos que sea para favorecer a los salvadoreños y no para proteger a los usureros como se ha hecho anteriormente. También vamos con el tema de la ley de transporte. Ya es imposible que sigamos con este tipo de chatarras. Nosotros en El Salvador no tenemos un transporte público, que es diferente, tenemos un transporte colectivo masivo, pero no es público, porque está hecho solo por la empresa privada y no da un buen servicio. No está dando un buen servicio. Entonces acabamos de aprobar también unos subsidios donde se le exigen a los buseros para seguir dando el pago de los subsidios, que le pongan GPS, que le pongan la tarifa única y cámaras de videovigilancia. Sin esos tres requisitos no se le va a dar subsidios, pero aparte con esta ley de transporte también se va a favorecer a las personas de tercera edad que no van a pagar el pasaje ni a los personas, o van a tener un precio preferencial, perdón, y un tema también con las personas con discapacidad, van a tener un tema preferencial en tarifas. También se les va a obligar a los buses a estar en mejores condiciones y a darles espacio a las mujeres embarazadas, que sean espacios exclusivos para las mujeres embarazadas y también para personas con discapacidad. Aparte que se va a regularizar todo este tema y se va a sacar de circulación a todas las unidades de chatarra de una manera ordenada. Nosotros no queremos afectar a los empresarios del transporte, no tenemos nada contra los empresarios del transporte, es más creemos que hay empresarios, muy buenos empresarios, empresarios responsables, que tienen a sus unidades en buen estado y dan un buen servicio, pero queremos que esto sea una regla y no la opción de algunos transportistas, porque nuestra prioridad son los salvadoreños. Y también tenemos otros temas como es, y ya lo anunció el presidente, que vienen 20 temas de independencia financiera. Nosotros en una decisión desde el 2001 estamos amarrados financieramente a las decisiones macroeconómicas de otro país, estamos dolarizados, pero queremos también ocupar todas las ventajas de lo que hemos aprobado sobre la ley Bitcoin. Y queremos utilizar todas estas ventajas. Algunos hablan ya, se han oído menciones de pagar los bonos con Bitcoin. ¿Por qué no? Si hay personas, empresas multimillonarias, empresarios exitosos, de estos empresarios del futuro, que ya están aceptando pagos en Bitcoin. Ese es el futuro y hacia ahí estamos viendo. Entonces, si es una opción para nosotros, claro, la vamos a estudiar, vamos a analizar, vamos a tomar la mejor decisión, pero no estamos descartando poder usar esta opción de pago, porque ya la ley nos los permite. Sí, también viene con el tema de pensiones. En el estudio, cuando rega la propuesta, se dice que será un estudio integral. Mira, creo que la Comisión del Agua nos dejó un buen modelo de cómo hacer las cosas. Se van a escuchar a todos los sectores, se va a votar por un marco legal que sea de referencia, que sea la base, se van a escuchar a todos los sectores, a los especialistas, asociaciones, sindicatos, a todos los que quieran de verdad participar y dar sus aportes en esta ley. Se van a buscar expertos. Creo que Chile es un modelo de cómo, porque nosotros nos basamos en el modelo chileno que fracasó y después ellos lo han retomado. Buscar otras experiencias en otros países, hacer un estudio integral de esto para tomar la mejor decisión por los salvadoreños. Miren, este tema no solo afecta a las personas que ya están por jubilarse. Una persona que no se jubile porque no hay condiciones para hacerlo, es un espacio menos para un joven que quiere su primera oportunidad. en el gobierno o en la empresa privada. Entonces, este es un tema que le atañe a todo el país. Y lo vamos a hacer de la mejor manera. Claro que vamos a sentarnos a hablar con las AFP a escucharlo. Pero también más importante va a ser sentarnos con la verdadera sociedad civil, los verdaderos salvadoreños que están queriendo jubilarse y que no pueden hacerlo, para que tomemos la mejor decisión en base para el país. Diego tenía una pregunta sobre la apuesta. Si te fijas, hemos golpeado a las ONG fachadas. Eso es corrupción. Hemos golpeado a los sobresueldos. Eso es corrupción. Pero detrás de esos corruptos, han habido corruptores que los han protegido siempre, que siempre han movido los hilos de este país. Y esos son o los grandes lavadores de dinero o los grandes evasores de dinero. Ayer el ministro de Hacienda era muy claro en decir que no se va a aumentar el IVA y que no van a haber nuevos impuestos. Y es un compromiso también nosotros de no aprobar esto, porque siempre se carga la misma clase. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero que no se recolecta a favor de los salvadoreños porque sale a paraísos fiscales todos los años. Dos mil millones de dólares. Esos son los corruptores. Las grandes corporaciones que manejaban esta asamblea legislativa. Diputados o exdiputados como Rodolfo Parker eran los gerentes de esos corruptores. Y eso ya se terminó. Así que hoy vamos detrás de ellos y vamos a recuperar cada dinero, cada centavo de los salvadoreños que salía hacia paraísos fiscales. Lo vamos a ir a pelear con leyes, haciendo lo justo, lo legal y correcto, pero lo vamos a pelear porque ese dinero, ese centavo que se fue, es dinero que nos falta para los hospitales, dinero que nos falta para nuestras calles, para doctores, para policías, para más seguridad. Así que esa es nuestra gran apuesta también, no solo golpear a la corrupción, sino a los corruptores, que es parte de ese sistema que estamos combatiendo. Muchas gracias. Gracias.